El 15 de abril comienza una expedición sin precedentes. Una búsqueda de respuestas por todos los rincones del planeta. Por tierra, por mar, por aire, por... ¿Doki? ¡Es hora de la expedición! ¡Que sí! Desde China a Brasil. Desde Islandia hasta los Himalayas. ¡Estoy en la cima del mundo! ¡Doki en su propia serie! Con... ¡Gaby! ¡Estoy lista! ¡Mundi! ¡Yo sé el camino! ¡Oto! ¡Yo soy el piloto! ¡Anabela! ¡A conocer maravillas! ¡Fico! ¡Espérenme! Y por supuesto, ¡Doki! ¡Esto es divertido! ¿Ya llegamos? ¡Sí! ¡Salgamos todos de expedición! Con... ¡Doki! La serie. Estrena el 15 de abril en Discovery Kids. ¡Prepárense para una expedición como nunca antes! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!